Nogó el gran día. Jules Condé ha sido presentado como nuevo jugador del FC Barcelona. Después de unas largas y difíciles negociaciones con el Sevilla, la entidad azulgrana consiguió llegar a un acuerdo con los de Nervión y logró robar el fichaje del zaguero de 23 años al Chelsea. Lo que le convenció de quedarse en el equipo blaugrana fue que el Barça tiene un proyecto muy ambicioso y que la Liga le gusta mucho. El francés ha realizado su primer entrenamiento como azulgrana, primero en el gimnasio y posteriormente trabajo de campo sobre el césped de la ciudad deportiva. El traspaso son 50 millones de euros fijos más otros 12,5 en variantes, lo que se traduce en 2,5 millones por temporada si juega el 60% de los partidos. El jugador parisino ha firmado un contrato de 5 temporadas hasta el año 2027. Respecto al salario, será de 9,5 millones de euros durante la primera temporada y las otras 4 restantes recibirá un total de 12 millones. ¿Jugará sus primeros minutos como azulgrana este próximo domingo?